Así que estás estudiando, bueno, comunicación social. En la licenciatura, bueno, profesor va a tener un abandonado y comunicación en producción digital. Ah, muy bien. Muy bien. Vengo avanzando, ahora con el tema del aburo, me estoy un poco más y con el tema de un buen material que me da cuenta más. Pero, además, ¿trabajás? No, 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 no. No, 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 no. Una entrevistada muy especial, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Mayra, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Y, bueno, para arrancar la entrevista, quería arrancar desde cero, preguntándote cómo fueron tus comienzos en la militancia. ¿Cómo fue que comenzaste? ¿Gracias a quién comenzaste? ¿Y a qué edad? Bueno, era muy muy joven. Yo creo que desde siempre fui militante, obviamente sin conciencia, pero la escuela secundaria y el momento de la conformación del centro de estudiantes hizo que me involucre en la organización colectiva a partir de un problema, que era un problema de infraestructura como los que vemos hoy en las escuelas. Y bueno, fue ahí a partir de ese hecho puntual que comenzamos con la organización, que me di cuenta que hay que organizarse cuando hay un problema para poder resolverlo. Y bueno, ese momento terminó con casi una movilización, una sentada de los alumnos del colegio hasta que se logró poder solucionar el problema que teníamos de infraestructura en los baños del colegio normal. Yo soy alumna del normal de Quilmes y bueno, eso para mí es el inicio o lo que tengo como registro de indicio de comienzo de mi militancia. Y yo vengo de una familia que siempre fueron militantes, no militantes del peronismo, sino que eran militantes radicales. Mi mamá, mi abuelo, mi abuelo es mi abuelo materno, ¿no? Por parte de mi papá, tanto mi abuela como, bueno, también mi papá, compañeros, digamos. Pero siempre fue una familia donde se discutió y se hablaba de la realidad actual, ¿no? De ese momento. Vos ten en cuenta que yo soy hija de la democracia, nací en el 83 y me egresé de la escuela secundaria en el 2001. Y lo que yo pude ver en los años de gobierno, en teoría peronistas, hoy los discuto, para mí los 90 no fueron gobiernos peronistas, sino que era el neoliberalismo gobernando con una máscara que supuestamente representaba el peronismo, pero que no lo era. Para mí lo que fueron los 90, lo que es de la Rúa, lo que fue Macri, bueno, me parece que forman parte del mismo modelo económico, neoliberal, conservador en lo político, y bueno, y ahí comienzo a militar. Y la verdad que no sabía bien por qué y para qué. Y en el 2003, cuando llegó Néstor, me di cuenta y rápidamente me sentí convocada y interpreté lo que él planteaba y esa convocatoria que hacía como el lugar donde yo tenía para estar, para aportar. Siempre valoré mucho la política como herramienta de transformación. Esto sí lo viví en mi casa, más allá de la ideología. Siempre supe que la militancia, la organización colectiva, la comunidad organizada, era la posibilidad de transformar la realidad. Y eso es la política. Y bueno, cuando llegó Néstor, bueno, y ni hablar, cuando descubrí a Cristina, porque la verdad que no la conocía, me sentí completamente convocada y mi vida dedicada a la militancia y a este proyecto político. Ahora que nombraste a Néstor, Krishna y a Cristina, todos sabemos que tenés el tatuaje que te hizo ayer yo. ¿Qué reacción tuvieron Cristina y los hijos de Néstor cuando lo vieron? Y bueno, a Cristina le gustó, le gustó, obviamente que me imagino que debe haber sido, debe ser un poco de impresión, te debe causar, pero ella ya está acostumbrada porque hay varios militantes que tienen a Néstor y a ella, a veces también, tatuados en la piel. Yo creo que hay algo que supera el hecho de haber sido, o bueno, su compañera de toda la vida, o su padre, en el caso de Máximo. Néstor es un padre político de una generación. Yo me siento hija de la generación política que Néstor y Cristina concibieron, generaron, y somos nosotros. Entonces, bueno, me imagino que debe ser emocionante. Así que, bueno, lo vivimos todos a Néstor como un padre. Esa es la realidad. Ahora, yendo a lo que es la gestión actual, tanto tuya como Daxel Kicillof en la provincia y a Alberto Fernández de la Nación, ¿cómo evaluarías todo el contexto de pandemia? Bueno, fue muy difícil. Yo hablo, cuando hablo de la pandemia, hablo de la pesadilla de la pandemia, porque fue algo, a veces no alcanzan las palabras para descifrar lo complejo que fue y con qué nos encontramos, que también tiene que ver con la complejidad de poder gestionar, abordar una crisis sanitaria. Porque si nosotros hubiésemos tenido un sistema de salud robusto, hubiese sido otra la situación. Y si hubiésemos tenido, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad entre los alumnos de las escuelas, hubiese sido otra también la situación para poder garantizar las medidas de cuidado. Y eso no se pudo hacer, porque durante los cuatro años previos a la pandemia del COVID, hubo otra pandemia, que es la pandemia del neoliberalismo, la pandemia de Macri, del macrismo, que realmente destruyó el Estado, destruyó la economía y desorganizó la vida de todos y de todas. Entonces, la gestión que Alberto, Axel y nosotros hicimos en pandemia, la verdad que si hoy uno mira para atrás y hoy se da cuenta que en porcentaje de vacunación, en la Argentina hay más porcentaje de vacunación en relación a la población que Estados Unidos. O sea, es una buena gestión de la pandemia. Hemos construido hospitales, fueron hospitales modulares en todo el conurbano, en el resto del país también. En Quilmes tenemos uno con 52 camas de terapia intensiva para que a nadie le falte una cama. Bueno, equipamos con médicos que no había, con trabajadores de la salud en general, enfermeros, camilleros, hisopadores, ambulancias, respiradores, oxígeno, todo lo que se necesitaba para cuidar la vida y la salud de los argentinos. Hay algo que yo lo grafico como realmente una pesadilla que sucedió a los, bueno, cien días, ciento y pico de días de nuestra gestión, porque fue inmediato, que nos vimos armando camas extra hospitalarias en las aulas de la UNCI. ¿No? Y eso fue realmente muy fuerte, porque yo, por supuesto, cuando tengo muchos funcionarios y un vínculo muy importante con nuestra universidad, porque es un gran valor y es realmente un aporte que una tiene para poder gestionar, para poder gobernar, contar con una universidad en el distrito. Y hoy teníamos y tenemos muchos proyectos, pero nunca me imaginé tener que armar camas en un aula para que se recuperen personas de una enfermedad que no conocíamos. Entonces, de una situación extraordinaria y teniendo un contexto de crisis económica y social enorme como el que venía en la Argentina, yo realmente creo que la gestión de Alberto, de Axel, nuestra también, con el correr del tiempo, va a ser una, y lo van a reconocer y se va a reconocer, va a ser una de las mejores gestiones de la pandemia que se tuvo en el mundo. Ahora, y con respecto a todo lo que pasó a lo largo de los primeros meses de la pandemia, con los vecinos que no podían abrir sus comercios, sin ir más lejos, acá en Bernal o en Quilmes, que tuvieron que cerrar mucho sus persianas, ¿qué es lo que les dijeron a ustedes y qué es la respuesta que les dieron? Bueno, la verdad que era crítico tener que transmitir que las medidas de cuidado eran inevitablemente necesarias para poder resguardar la vida de todos y que los comercios no podían tener, bueno, ingresar gente o los gastronómicos no podían tener mesas, fue durísimo, crítico para todos, yo lo que menos quería hacer era transmitir ese tipo de noticias, por eso con esas medidas de cuidado y esas restricciones que teníamos, acompañamos con medidas desde el gobierno nacional y también desde el gobierno provincial, que ayudaron a sostener en los momentos más complicados de la pandemia algo de los ingresos. Y así fue que se creó el IFE, el Ingreso Familiar por Emergencia, fueron 9 millones de personas en todo el país, el ATP, el aporte al trabajo y la producción, que era un aporte no reembolsable, digamos, era un subsidio para comercio, para pymes, para que puedan sostener, al menos para sus gastos fijos y obviamente también las fuentes de trabajo que generan y que la pandemia no nos haga aún más daño. Por supuesto que, como pasó en el mundo, no solo en la Argentina, todas las economías, hasta las más consolidadas, lo podemos ver, por ejemplo, en Alemania, se han caído, cayó el Producto Bruto Interno, cayó la economía de todos esos países, porque la pandemia generó estas situaciones, que tengamos que tener restricciones que no nos permitan salir, consumir, vender y producir también. La verdad que la Argentina viene viviendo la reactivación de la pospandemia, que todavía no se termina de notar, no se termina de notar. Pero la verdad que hay índices que nos muestran cómo la construcción se va reactivando, bueno, muchos sectores de la industria también. Y esto es posible gracias a la gestión que se hizo en la pandemia, gracias a la vacunación. En Quilmes tenemos más de 800.000 vacunados y eso nos da posibilidad de comenzar una nueva etapa, de comenzar a hablar de la pospandemia. Y esto hace que, bueno, los comercios puedan reabrir sus puertas, los gastronómicos puedan tener aforo completo en sus restaurantes, en sus bares, puedan volver a abrirse los boliches y los jóvenes tengan un lugar seguro a donde ir a divertirse. Bueno, estamos otra vez casi comenzando a vivir con normalidad después de la pesadilla del COVID. Ahora, y las medidas de seguridad, tanto para las escuelas como los boliches, ¿quién las decide? El gobierno nacional y el gobierno provincial hace un decreto y nosotros obviamente nos tomamos de esas medidas que se establecen desde provincia. ¿Y para las universidades públicas? Y bueno, cada universidad, eso se regula desde el Ministerio de Educación de la Nación, y cada universidad tiene su administración, su forma de decisión que hacen que, bueno, decidan cómo es el protocolo o el formato de presencialidad, semipresencialidad. Ahora, con respecto a lo que es la seguridad, se ve que los vecinos últimamente salieron a manifestarse a la calle por lo que pasó con Lucas. ¿Cómo ve la situación de seguridad del municipio? Bueno, la verdad que es un tema muy complejo que obviamente no hay que plantearlo solamente desde un eje o desde una causa, sino que esto es desde diferentes dimensiones, multidimensional, multicausal. Y cuando nosotros trabajamos e invertimos en, por ejemplo, programas como el Conectar Igualdad, que eso es una herramienta para el estudio, para el desarrollo, para el crecimiento de los jóvenes, también es una forma de estar combatiendo la inseguridad o previniendo el delito, ¿no? Porque darle oportunidades a nuestros jóvenes es poder generar un proyecto de vida distinto y que no terminen en situaciones extremas de consumo y que quizás, bueno, terminen dañándose a ellos y dañando principalmente a otras personas. Y desde el municipio hemos llevado adelante el plan de inversión de seguridad más grande que se ha tenido en la historia del municipio. Porque hay algo, y aprovecho el espacio para decirlo, ¿no? Desde la oposición a veces atacan y plantean cosas que no son verdad, mentiras, ¿no? Y me parece muy irresponsable, y yo creo que tenemos como ciudadanos, como periodistas, como políticos, todos, hacer el ejercicio de tomar en cuenta las palabras de cada uno con la responsabilidad y con la seriedad que tienen que tener. Digamos, no se puede plantear algo que carece de verdad, de manera impune, porque se pierde sentido, pierde valor la palabra, y esto es algo que a mí realmente me preocupa. Nosotros hemos hecho el plan de inversión en seguridad más grande de la historia. ¿Qué significa esto? Son más de 2.000 millones de pesos invertidos en prevención del delito. Compramos 130 patrulleros. Son 40 camionetas, 50 autos y 40 motos. Y además de los patrulleros, que son de la policía bonaerense, compramos 30 autos para la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano. Además, pusimos 500 cámaras nuevas. Son 500 cámaras que en realidad tienen un trabajo previo, porque hay que extender la fibra óptica, no es que solamente se coloque una cámara. Nosotros nos hemos encontrado con situaciones que había cámaras puestas, pero sin conectar. Y supuestamente figuraba que había una cámara en tal y tal esquina, pero en realidad no estaban conectadas. Eso es mentirle y engañar a la gente. Y eso es lo que se hizo en la gestión anterior. Por eso a mí realmente me indigna, porque me indigna y me subleva la mentira, que el primer candidato o los candidatos de la oposición salgan a decir que no hubo inversión en seguridad. Yo creo que si realmente les preocupa el tema, tienen que ser serios, tienen que ser responsables, tienen que hablar con datos y contar los resultados que cada uno tuvo en su gestión. Pero no se puede mentir. Yo creo que la oposición ha hecho de la mentira su práctica política y esto perjudica a toda la sociedad. A toda la sociedad. Así que yo les pido a todos los ciudadanos y principalmente a los dirigentes políticos que por favor discutamos y discutan con la verdad. Si no pueden decir ningún resultado bueno de su gestión, bueno, que no digan mentiras. Porque realmente se hace muy difícil así. Discutir con un sinvergüenza es realmente muy difícil. Nosotros queremos discutir con argumentos, con los resultados de nuestra gestión. Y bueno, y están a la vista. Pueden no alcanzar, seguro, porque la verdad hay mucho para hacer por Quilmes. Pero podemos contar qué es lo que hicimos. Te termino de contar el plan de inversión en prevención del delito. Son más de 2.000 millones. Compramos 130 vehículos para la policía bonaerense, 30 para la patrulla urbana, 500 cámaras. Estamos colocando alarmas comunitarias con una aplicación que yo invito, si alguien todavía no se la bajó, que se pueda bajar desde la app. Es Alerta Quilmes, se llama. Y se puede, desde ahí, llamar a la policía, hacer sonar la alarma, o prender el reflector, que están dentro de las alarmas del municipio. Y además estamos instalando luces LED, que nosotros llegamos al municipio y nos encontramos con 6.500 luces LED. Y hoy llevamos instaladas más de 26.000 luces en todo el distrito. Estamos en condiciones... Vos vivís acá, viste las luces en los barrios. Bueno, estamos en condiciones de poder plantear que en nuestro primer mandato, porque estoy segura y quiero y espero que los vecinos nos acompañen para tener un segundo mandato, en este primer mandato vamos a reconvertir todo el parque lumínico de Quilmes a luces LED. Y esto también nos permite mayor seguridad. Porque, obviamente, si se ve más, el delito se corre. Así que la inversión en seguridad es muy grande y yo creo que para hablar de prevención del delito hay que hablar de inversión y es lo que estamos haciendo. Y hay situaciones extremas y dolorosísimas, como la de Lucas. Muy dolorosas. Pero nosotros lo que queremos decirle a toda nuestra ciudadanía es que no vamos a cesar un minuto en el trabajo que tenemos que hacer y vamos a generar cada vez más herramientas para la policía, para la justicia, para que estas situaciones no se vuelvan a vivir y que no sufran más familias como es la de Lucas. Ahora, este plan de seguridad del que me estás hablando, ¿también entra en lo que son los barrios populares? Sí, por supuesto. Por supuesto. Para nosotros no hay diferencia entre un barrio que pueda llegar a tener la infraestructura sociourbana o los servicios garantizados o los servicios garantizados y los barrios populares. Hay ciertas dificultades con los barrios populares que no hay tendidos eléctricos formales. Entonces, por ejemplo, entrar con las luces LED se complica, pero de todas maneras lo estamos haciendo. Sí, sí, sí. ¿Y el tendido eléctrico, cloacas o agua lo van a brindar a los barrios? Sí, nosotros hoy tenemos diferentes programas que tienen que ver con financiamiento de Nación. Uno es la Secretaría de Integración Sociourbana que financia proyectos de urbanización y eso lo estamos trabajando el 9 de agosto, en Kilómetro 13. Estamos trabajando con Opisu en Itatí. Bueno, y estamos trabajando muy fuertemente en Azul, que es un barrio, no sé si recuerdan, pero fue el primer barrio popular donde hubo un foco de COVID y nosotros nos comprometimos, bueno, hicimos un trabajo enorme en ese momento, que la verdad dio un gran resultado. Hay un estudio que se llama Cero Prevalencia que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires y también se hizo en Azul para saber cuántas personas se habían contagiado del barrio. En Azul dio 15%. En Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires dio 55%. Es decir, que el trabajo que hicimos en ese momento cuando fue el foco de COVID en Azul dio un buen resultado porque evitamos que se contagien más vecinos y obviamente evitamos muertes. Y no nos quedamos solamente en ese momento en trabajar en el brote de COVID, sino que nos comprometimos, nosotros no hacemos promesas, siempre lo voy a repetir porque me parece muy importante e insisto con el valor de la palabra, nosotros no hacemos promesas, sí nos comprometemos a poder ir abordando y resolviendo todos y cada uno de los problemas que tiene Quilmes. Y nos comprometimos con los vecinos de Azul a poder trabajar en la urbanización de ese barrio. Y hoy estamos haciendo el tendido de la red primaria de agua, estamos comenzando con las primeras casas que habían quedado abandonadas en Quilmes, quedaron 1.800 viviendas abandonadas por la gestión anterior y no se construyó ni una sola y no había proyecto de una vivienda. O sea, en políticas de vivienda el gobierno anterior hizo cero en Quilmes y nosotros tenemos que trabajar en reconstruir esas 1.800 que quedaron abandonadas y bueno, nuevos proyectos de viviendas que ya tenemos en varios lugares, hay una muy grande, grande, de 90 viviendas de Procrear y otros proyectos urbanísticos que se están desarrollando. Pero para nosotros la urbanización de los barrios y llegar y poner en condiciones de igualdad a todos los barrios de Quilmes es un objetivo que no tiene que ver solamente con darle dignidad a los vecinos de esos barrios sino con que crezca el distrito y que Quilmes deje de ser noticia porque está rodeado de villas como si eso, obviamente, hablara mal del distrito sino que Quilmes se conozca por el crecimiento y el desarrollo de todos sus barrios. Ahora, me hablaste bastante de lo que era el programa de Conectar Igualdad ahora, Juan Amanso. ¿Cómo hacen para garantizar tanto a las escuelas como a las casas de los chicos una conectividad para que puedan estar conectados? Bueno, en las escuelas hay dentro del programa Conectar Igualdad existen los pisos tecnológicos eso está dentro del programa de Conectar Igualdad tiene que haber un piso tecnológico Wi-Fi en la escuela, digamos. Y bueno, luego en cada uno de los hogares la verdad que es una tarea pendiente y yo creo estoy convencida que la conectividad ya está declarada como un derecho humano fundamental yo creo que debe declararse como servicio público y bueno y avanzar en ese sentido para que también el Estado lo garantice ¿no? Pero ahí hay que pelearse con grandes empresas monopolios Telecom una de ellas que obviamente va a ser muy difícil porque van a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Ahora, como estuvimos también hablando del tema de seguridad un tema que también incumbe y preocupa mucho a los gilmeños es el tema de la atracción a sangre se habló mucho de la polémica foto que salió en la UNCI con el sindicato de cartoneros y también se ve ahora mucho más que antes caballos en las calles ¿qué solución se puede aplicar a esto? Bueno en relación a la cantidad de caballos que había antes y que hay ahora la verdad que nosotros en nuestras estadísticas no hay más no hay más ni menos si se quiere es el mismo número con un tratamiento distinto que tiene que ver con una política pública hoy sí hay una definición política y una política de estado municipal para erradicar la atracción a sangre animal porque esto es un problema complejo de resolver primero hacer un poquito de memoria y repasar había una ordenanza desde el 2006 que nunca fue reglamentada nunca no se cumplía esa ordenanza se sancionó y no fue reglamentada se reglamenta con los otros este gobierno es el que dice bueno vamos a trabajar para que no haya más tracción a sangre animal la ordenanza hablaba de tracción a sangre nosotros creemos que quien trabaja como cartonero o cartonera o reciclador urbano y quiere y necesita salir con su carro y que la tracción sea humana lo puede hacer lo puede hacer porque además generan y hacen un gran trabajo en toda la sociedad esas personas que trabajan como recicladores urbanos entonces nosotros trabajamos en implementar esta ordenanza de manera gradual por zonas hoy en Quilme Centro no pueden ingresar los carros a caballo la atracción a sangre animal y empezamos a poder cambiar esos carros por vehículos que obviamente no tengan un animal que no sean a tiro de un animal eso por un lado lo hicimos en Quilme Centro en Bernal hay algunas personas que no son organizaciones sino personas que han aceptado tener una bicicleta y un carrito para poder cambiarlo por su carro a caballo pero también es una cuestión cultural esta no es que como todo cambio cultural no es que se da de la noche a la mañana lleva tiempo y hay que tener una política pública nosotros tenemos una respuesta para la atracción a sangre lo vamos a ir cumpliendo en tanto y en cuanto también acepten poder cambiar ese animal por otro tipo de vehículo para que puedan seguir trabajando porque también es un medio de vida entonces es un cambio cultural como todo cambio cultural a veces es contradictorio es bueno un cambio de paradigma en la forma de vida de esa persona y que el municipio está acompañando y que tenemos una política y una decisión tomada de cómo lo vamos a hacer ya está como te decía reglamentada la ordenanza y es público eso se puede conocer lo que creo que también y pidiendo responsabilidad y conciencia a nuestros vecinos y nuestras vecinas yo la verdad es que en redes recibo mensajes casi amenazantes diciéndole que a mi hija le tiene que pasar lo mismo que le pasa a un caballo y demás me parece que tiene que haber un límite en este sentido porque yo soy una intendente y trabajo todos los días por el bienestar de todos y de cada uno de los habitantes de este municipio cuando digo habitantes digo personas y también los animales pero no se puede resolver toda la noche a la mañana y el nivel de violencia y de agresividad que ciertas personas ciertas organizaciones tienen y cuando la verdad se meten con los hijos de uno me parece que hay que poner un parate la política pública para erradicar la atracción a sangre animal en el municipio está en marcha nos va a llevar un tiempo nos va a llevar un tiempo y con esos caballos o animales que se utiliza para atracción a sangre que van a hacer bueno ellos mismos algunas organizaciones tienen destinados campos y si no en Entre Ríos hay un campo muy grande muy importante que bueno pueden cuidarlos y viven ahí ahora y luego yendo más a la actualidad para ir cerrando luego de lo que fue la derrota en las PASO ¿cuál fue el mensaje que les dio el vecino a ustedes? bueno vos sabés que es relativo lo de la derrota porque la lista más votada la candidata más votada fue Ceci Soler nuestra secretaria de obras públicas nuestra primer candidata concejal que además te cuento Ceci es arquitecta tiene 32 años fue docente de la UNCI construyó la escuela secundaria la escuela el colegio de la UNCI que está en Espeleta bueno ella dirigió el proyecto y la obra entonces me parece importante reconocer esto porque a quienes hay que votar o a quienes son las opciones electorales hay que conocerlos por lo que hicieron cuando fueron funcionarios ¿no? hay que preguntarse qué hace y qué hizo Ceci Soler y hay que preguntarse qué hace y qué hizo por ejemplo Ignacio Chiodo el primer candidato de la lista de Molina ¿no? yo creo que sería interesante que nuestros vecinos conozcan la historia de uno y conozcan la historia de otro para poder así elegir me parece que ese es un ejercicio ciudadano muy importante y que invito a que lo podamos hacer y conocer a quienes vamos a votar y me parece que el resultado de la elección por supuesto que fue un mensaje y un gran desafío para salir de la pandemia y poder recuperar la economía poder recuperar los salarios poder generar un control de precios mayor me parece que hay mucho trabajo por hacer pero bueno estamos dispuestos a hacerlo sabíamos que gobernar después de Macri iba a ser asumir todos los problemas y las consecuencias de una sociedad destruida de una economía destruida y que eso no iba a ser fácil tenemos que hoy hacernos cargo de una deuda externa la más grande que se haya tomado en la historia de nuestro país 227 mil millones de dólares y la verdad eso condiciona el futuro muchísimo de nuestro país ¿por qué? porque cada peso que hay que pagar de capital de esas deudas es un peso menos que tenemos por ejemplo en Quilmes para obras para luces para más móviles para cambiar a los carros a caballo cada peso que se pone en la deuda es un peso menos que tenemos para políticas públicas en nuestro municipio por eso cuando hablamos de que la deuda nos perjudica a todos tenemos que tomar conciencia que esa deuda innecesaria que tomó Macri nos quita la posibilidad de tener un futuro mejor ahora la última pregunta ¿te ves como candidata intendente de nuevo para el 2023? sí, sí, sí por supuesto no es que me veo ya te digo yo soy candidata a intendenta en el 2023 bueno muchísimas gracias a vos Mayra por venir acá y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan como siempre en Políticos 3.0 por Banal TV hasta luego gracias